¿No eres amigo de Mario Besal? No, no, no. No, no. ¿Pero le tienes como resentimiento? En el velorio de mi jefe me dijo lo que necesites y me dio un teléfono falso. No. Sí me molesta ahorita, por ejemplo, y no nada más a mí, también a mis hermanos, es que quieran lucrar con la imagen de mi papá. Paula Stanley todavía recuerda la muerte de su padre y en una entrevista reciente reveló cómo fue su relación con Mario Besares, quien no solo fue acusado de haber sido responsable del homicidio, sino que también fue el mejor amigo de Paco Stanley durante los últimos años de su vida. En una conversación con Adela Micha para la saga, Paula Stanley reveló todos los secretos de su relación con el polémico amigo de su padre. Ah, ¿verdad? Yo quiero que Paul me hable de cuando quisiste empezar a trabajar y te relacionaban siempre con tu jefe. Ah, sí. Bueno, sí, hasta la fecha, pero ya menos. ¿Y sirve o no sirve? ¿Sirvió en tu caso o no? No, porque al principio no, porque por las circunstancias... como había pasado todo tan violento y demás, como que las empresas nadie quiso... ¿Te llevas con la gente que estaba a su alrededor? Sí. ¿Con todos? ¿Con Monterrey y todos? No, con todos. No, los de Monterrey, no. ¿No podemos hacer un juicio en todo? No, los de Monterrey, ¿no? ¿Cuál es el juicio? Igual le llegó tarde. Igual le llegó tarde. Ah, el Mario. ¿No eres amigo de Mario Besal? No, no, no. No, no. Como que me dejó un mal sabor de boca porque lo tenía en otro concepto y en el velorio de mi jefe me dijo lo que necesites y me dio un teléfono falso. ¡No! Y nunca supe ya de él. Entonces, desde ahí, yo tenía, te digo, como 13, 14 años. No, pues, una mamada, no, güey. O sea, me dio otro teléfono que no era. ¿Qué es eso? Y entonces yo... Mejor no dices nada, güey. La neta, yo sí, pues, en ese momento le marcaba y todo porque con mis hermanos no tenía relación. Ahorita ya me llevo muy bien con ellos y todo muy chido. Tus hermanos son medios. Medios hermanos. Entonces, como que... Como que son cosas que no te sacas de la cabeza, ¿no? Pero tú llegaste a pensar que él pudo estar en el... No sé, como no hay realmente un... Una prueba contundente. Una prueba contundente. No, no podría... No podría decir. No, de juzgar, pero seguramente tú como hijo te llegas a pensar. Te sientes extraño por todo lo que se pudo decir, ¿no? Pero al final dices, hay una prueba... Exacto, hubo tantas cosas que... Ve cuánta gente pagó ahí ese... ¿Se habló de tanto? Que ni siquiera tuvo nada que ver, ¿no? La güera, no, la neta. La güera, Paola. Sí, no se sabe nada. Lo que sí me molesta ahorita, por ejemplo, y no nada más a mí, también a mis hermanos, es que quieran lucrar con la imagen de mi papá y hacer... Y querer hacer una serie y todo eso. Pero la neta es que... ¿Pero eso quién? ¿La familia? No, 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 este... Mario y Paola. Entonces están sacando y sacando y sacando. Si quieres ver más videos como este, visita la Saga Team en todas sus redes sociales. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones del hijo de Paco Stanley? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides compartir este video con todos tus amigos y familiares. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!